bueno seguimos grabando y ahora vamos a poner este que es igual que este vale solo que tiene otro montaje vamos a cambiar los pines y ya está eso es igual, lo podemos coger así y meterlo así del tío vale es que está al revés, mira se pone el azul cuando lo hemos dicho bueno el color no importa, pero fíjate que el comportamiento es el mismo fíjate las cosas tan fáciles que se pueden hacer con esto, y en vez de que quiero cambiar y en vez de que lo haga con el red que lo haga con el blue solo tengo que cambiar aquí la palabra red por blue y va a funcionar igual solo que con el otro color vale, porque le estoy diciendo que mande la señal a otro pines vale vamos a ver como cambiar el color ¿lo ves? está todo liado, el verde es el azul, el red es el verde pero da igual, eso no me preocupa a mi ¿cómo haría para combinar dos colores? pues lo único que tendría que hacer era combinar y poner esta línea, repetía, pero cambiando el color por ejemplo azul con rojo que rojo es el verde me parece, pero bueno ¿vale? entonces voy a escribir el mismo valor a los dos se supone que se tienen que mezclar los dos colores se supone, repito, se supone a ver si es verdad ¿tú lo ves mezclado o no? sí sí vamos a poner el azul con el verde green green a ver lo que pasa a ver cómo cambian los colores se supone que está mezclado pues yo lo veo un poco mezclado yo veo el verde no el caso es que tú puedes mandarle la orden que tú quieres y ponerle más nivel o menos nivel de uno o de otro va subiendo y va bajando solo cambiando un par de líneas ¿vale? podemos hacer ya para terminar fíjate que lo estoy haciendo con el azul ¿vale? pues lo voy a repetir ya sé que lo haga primero con el azul luego con el verde y luego con el rojo copio el código lo pego y lo pego y ahora voy cambiando esto sube y baja el blue luego lo voy a hacer con el red uy red y red y luego con el green se supone que tiene que ir subiendo un color bajando y luego el otro y luego el otro se supone bien un color otro color y yo creo que el rojo está fundido ¿vale? porque no se ve es rojo vamos a ponerlo en este ¿vale? este se supone que no está fundido y se va a ver ¿ves? rojo verde azul ¿ok? que bonito venga pasa que copie el código ya te digo que el código que tienes que copiar es este subí y bajá bueno y esto también ¿no? pero ya lo otro es repetir el mismo código lo tienes que copiar es esto y aprendértelo ¿ok? vale no 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 Gracias.